¡Caballero! ¡Vivimos el clásico de los clásicos! En el control de la pelota, Rinaldo Cruzado. En el fondo va a volver Araujo. Cherquito va para el beso de la cancha de Riojas. Abierto por izquierda, Cosillo. Le va pegando Cáceres. Arriba con golpe de cabeza, intentaba jugarla. Rengifo la va a tener ahora Cachito. Aparece Cachito en el toque ahora con Paolo de la Asa. La va a jugar Paolo de la Asa. Rinaldo Cruzado. Ahí aparece Rinaldo. Le va a pegar Alexi Gómez. Se mueve a Arriba, el centro, pelota arriba. El golpe de cabeza. Porque así tiene que ser. No le queda otra. Claro, pero no tiene profundidad. Entonces pierde la pelota en el área prácticamente de universitario. Y la salida rápida de universitario está creando problemas y puede venir el tercero. Esa posición de fuera de juego, habilitada. Correcto, pero lo demás no. Claro, Comita a reclamar todo, es un sinónimo. Miento por parte de Araujo, pelota para él. Después soltando rápido con Rinaldo Cruzado. La busca alianza Lima. Se nos acaba este primer tiempo. Aquí en el Monumental. Lo está ganando.